Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Fíjese que le quería pedir un favor Claro, como todo hombre que me mira tomando sola en este bar Piensa que yo ando buscando algo No, 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 pero no se preocupe porque usted me va a ofrecer un trago a mí Y yo le voy a decir que sí, muy educadamente Al décimo trago usted me va a ofrecer ir a la torre más alta de condominios en el cual usted vive Yo voy a acceder Estando ahí usted me va a decir La puedo llevar a la cima del cielo Donde el cuento no tiene un final Y ¿sabe qué? Yo voy a aceptar Pero después de eso usted va a salir a contestar una llamada Después de esa llamada usted se va a olvidar de mi nombre, de mi cara, de mi pelo Y se va a dar la vuelta Sí se va a ir y como todos los hombres, usted igual tiene experiencia en eso Pero ¿sabe qué? Yo no le voy a echar la culpa porque la vida es así Usted se va y yo me voy a quedar aquí Y va a llover Yo de verdad iba a ser como la gata bajo la lluvia Pero una cosa sí le voy a decir y que le quede muy claro Soy una mujer independiente Así que se mide, se mide las palabras que me va a decir en este momento por favor Porque ¿sabe qué? Yo tengo un marido Tengo un marido que mira el hilo Me tiene harta con su caballero Leiva Que le quiere llevar la vida a todo mundo Pero la quiso llevar a mí Y no digámoslo Sábado feliz Con Jean Paul Le prende candela a Jean Paul Le tiene un altar a Jean Paul Y sabe que es lo peor que en la noche En la noche mira las malditas del cuarto ¡Ni risa dan! ¡Me tienen harta! Tengo dos tibos que me gritan Tres tortugas que no han comido Así que dice yo estoy aquí porque me quiero relajar Y una cosa sí le voy a decir Tengo valores Soy una mujer independiente y no Así que se mide por favor Sí, sí, claro, lo entiendo Es que el favor que le iba a pedir es que me dejara sacar mi saco ¿Cómo tengo que decir? Pero, permiso Ah, mire Antes de irme le quiero recomendar a este psicólogo Es buenísimo A mí me ayudó mucho Me quitó un peso de encima Pero, permiso Muy bien A mí me docks